Muchas gracias, estamos muy contentos y orgullosos de todos los universitarios que están trabajando en este momento. Gracias al director del CEARP y al ingeniero Aguilera por cedernos este lugar para que podamos trabajar y llegar a 200 barrios que inicialmente el proyecto Huertos en Casa está implementando jardines comestibles, gobernador. Cuando me explicaban los chicos ahí los trabajos que hacían y veía esa alegría del trabajo realizado, no pude hacer otra cosa que contagiarme de esta hermosa experiencia que ustedes están haciendo. Tan importante esto va a ser para los huertos familiares, para la convivencia, para que la integración, para que participen la familia en sus casas. Aquí yo estoy con mi familia también, si ustedes pueden ver, pero quiero reflejarle con esto el agradecimiento a Chonina, que ustedes lo han hecho todos los estudiantes, han conocido su calidad humana y su preocupación que ella siempre, siempre tiene. Y lo hace con mucho cariño, con mucho afecto, igual que Katia, que tiene los mismos sentimientos, los mismos principios. Son madres de familia y saben lo que significa esto. Estas pequeñas revoluciones, pequeñas revoluciones, son las que tienen mucho significado. Porque además de talento, además de trabajo, además de la actitud de todos ustedes los jóvenes que se comprometen con esto, están haciendo y demostrando una responsabilidad social. La gobernación entregará semillas, plantines, para cada uno de los huertos, familias enteras. Muchas veces es una actividad que, como decía yo anteriormente, resulta terapéutica para acercar entre sí a todos los miembros de un hogar. Y obviamente garantiza la dotación de alimentos, jardines comestibles. Eso es lo que son, por la belleza, por el trabajo también hecho, con una prolijidad que felicito a todos los estudiantes por ese trabajo. Y lo que ustedes están haciendo es sembrar vida, sembrar esperanza, sembrar alimento. Hacer lo que hace esta región, darle soberanía y seguridad alimentaria a todos los bolivianos. De cada 10 bolivianos, 7 son alimentados por lo que producimos en Santa Cruz. Gracias por ver el video.